Día 9, de reto de 21 días para activar el poder de la gratitud, les voy a leer del libro El Poder de la Gratitud, del escritor Ricardo Perret. Un listado de cómo podemos integrar en nuestro ser la gratitud. Como bien sabemos, muchos estudios neurocientíficos nos han hecho comprender que para que algo se haga hábito en nuestra vida, pues debe realizarse por 21 días. Él también lo sugiere y es sumamente interesante saber que lo que practicamos por 21 días puede convertirse en parte de nuestra vida. Él sugiere la siguiente lista. Agradecer a la Madre Tierra todos los días por los alimentos que te provee justo antes de comerlos. Agradecer a tus padres todos los días por haber sido el medio para tu venir a este mundo. Hazlo antes de dormir en palabras verbales o escritas o en pensamiento. Agradecer a cada parte de tu cuerpo todos los días por el gran trabajo que hacen para ti. Agradecer cada día, aunque sea mentalmente y de corazón, al menos a uno de tus amigos o amigas por su amistad. Agradecer diariamente a uno de tus maestros por algún aprendizaje que de él hayas obtenido, así lo expreses en tus pensamientos y en tu corazón. Agradecer a los desconocidos que vayas encontrando por la calle y con los que tengas algún contacto, por el servicio que te ofrecen, sus palabras, su apoyo o por cualquier motivo que se te ocurra. Agradecer a tus colaboradores, jefes, clientes o proveedores por el valor que le agregan a tu actividad y a tu vida. Agradecerle a Dios todos los días por la vida y por todo lo hermoso que ha creado, así como las grandes bendiciones que ya has recibido. Agradecer las experiencias complejas o maestras de las que tanto has aprendido y que tanto te han ayudado a avanzar. En realidad puedes agradecerlo todo, incluso aquellos momentos que te hayan dejado con culpa. Recuerda que la culpa es un gran instrumento de tu cuerpo, mente, para llamar tu atención y aprender una gran lección. Pero una vez que aprendes la lección y que sientes incluso gratitud por esa experiencia, es hora de dejar ir la culpa, pues su misión ya está cumplida. Puedes empezar agradeciendo los regalos que te otorga la vida a través de cosas sencillas. Y poco a poco puedes ir enfocándote en las vivencias duras, hasta llegar a las más complejas y dolorosas, como abandonos, infidelidades, golpes físicos, abusos, desprecios, etc. Cuando logres vivir todo esto, te habrás convertido en un gran maestro de la gratitud. Una recomendación que te doy para poner en práctica la gratitud de una manera poderosa es incorporar frases de gratitud en tus meditaciones u oraciones. Nos han acostumbrado a solo pedir cuando oramos, pero en realidad al orar es bueno no solamente pedir y comprometerte con acciones concretas para que lo que pides se haga realidad, sino también expresar una profunda gratitud por todo lo que ya has recibido. No te enfoques en agradecer solo aquello que deseas con todo tu corazón y con toda la fuerza de tu pensamiento, pues a lo mejor eso no es lo correcto para ti en este momento. Quizás lo que deseas solo es producto de tu ego o tu máscara terrenal y material. Dios y el universo saben perfectamente lo que tú necesitas, y pelearte con ese destino no te trae felicidad. Acostúmbrate a agradecer por las cosas sencillas de la vida, incluso por las cosas inesperadas. Dios y el universo saben que incluso los momentos más duros te ayudan a crecer como ser humano. Si aprendes a sentir gratitud hacia esos momentos, pronto no serán interpretados por tu mente como experiencias duras, sino tan solo como retos llenos de aprendizaje. Un maestro de temas espirituales me dijo un día, Hijo, no tienes que esperar a vivir un momento específico para aplicar, la virtud de la gratitud, ni cualquier otra virtud. Todo el tiempo es buen momento para vivir y practicar la virtud de la gratitud. La marca invariable de la sabiduría es ver lo milagroso en lo común. Ralph Waldo Emerson Algunas personas se quejan de que las rosas tienen espinas. Yo estoy agradecido de que las rosas crecen en medio de las espinas. Alphonse Carr Alphonse Carr Alphonse Carr